Vamos a empezar la carrera, estamos esperando el verde, verde que te quiero verde, let's go, ahí está, primera posición sigue Fernando Guerrero, me quiero ir un poco en cuanto se me actualiza esto, a ver como van las cosas por detrás, vamos esperando, vamos a ver, bastante bien la salida, muy limpia, no estoy viendo ningún incidente, estoy viendo aquí en el grupo del medio, se acaba de tocar ahí, sí, 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 ahí está un piloto de tenor, bandera, sí, 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 quiero ver, Alberto Cerda, uy, mira, 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 Big One, la que se ha liado, mira, mira, la que se ha liado, sí, 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 uff, mucha gente implicada, sí, sí, mucha gente implicada, estoy viendo Víctor Valencia, Pedro Hernández Rubio, Miguel Ángel Salido, Cristófero Guardi, el más separado es Diego Niebla, décima posición, justo por detrás de él están Antonio Martínez, Ricardo Fernández peleando la posición, uy, casi se tocan ahí, eh, el número 36, Antonio Martínez, estoy viendo a Neueng por el interior intentando aprovechar para adelantar, eh, bueno, hay un coche que está ahí dejándose doblar, eh, si se pelean por detrás y se escapan, la verdad que los chicos de Trump lo tiendra muy fácil, podemos saber cómo gestiona la parada y que lo tengas más adelante, mira, Brian por el interior a Yosu, Yosu que se abre por el exterior, Octavio intentando cogerle, ahí está, sí, ha perdido detrás y se ha ido para box directo, correcto, bueno, oye, pues una buena tanda de 18 minutitos aquí, eh, de carrera, eh, uy, madre, madre, no, no, es que creo que fue directo para boxes, eh, sí, sí, claro, sí, 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 está perdiendo detrás y nada, hacia abajo, es que está ahí, ¿no? Está tirando el box, no, 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 eh, quedó cruzado en el box, estaba peleando posición, eh, uy, se lo había puesto, sí, 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 y se vio ahí afectado y le pasó un poco lo que, lo que le había pasado antes al piloto de Auris, ¿no?, que, que se vio arrastrado hasta el carril de boxes, sí, tienen que entrar ahora porque tienen que aprovechar la bandera, quedan 20 minutos y yo creo que con este Steam van a llegar ya al final, ¿no?, sí, bueno, cómo sale en la cabeza, eh, uy, mira, 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 uy, Brian, ¿cómo sale en la cabeza la vez? Sí, es verdad que están, sí, 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 o sea, es que salieron, pero atropele, eh. Jorge adelantando a Brian. Tiene que devolver la posición, creo, ¿no? Se relaja la carrera, cuidado con Fernando Guerrero. Oh, le ha comido una tostada a Brian, eh. Sí, 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 jaja, por el interior, Brian, que vuelve a recuperar esa tercera posición de salida, de inicio de carrera, va a tener que pelear ahora con uñas y dientes, eh, pero ojo porque tiene por detrás a Octavio, tiene a Josu, Alberto Ruiz, Rodríguez, están ahora recontando y mucho, eh, Fernando Guerrero, eh, Brian Díaz, Josu Sol, Aguren, ya les más, eh. Mira, 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 uy, casi se ha tocado, claro, eh. Última vuelta, se quitará el pescar y lo que pase desde ahí hasta que falte la línea de venta. Sí, 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 sí. O sea, esto va a ser instantáneo. Ahí se va, ahí se va el pescar. Bueno, pues se relata la carrera, vamos a estar bien. Uy, están paraditos, están paraditos. Mira, Álex, mira, Álex, uy, Álex que lo intentaba ahí, eh. Ya está. Mira, Ibi pelando la posición con Brian Díaz. Bueno, espérate, espérate que queda una vuelta todavía, eh. No, no, es que, es que queda esta vuelta, están peleando en esta última vuelta. Esta es la última vuelta de la carrera. Aquí todo vale ahora, eh. Aquí da igual que haya Big One, que haya lo que haya, que hasta final de carrera, eh. Bueno, Ibi ha caído hasta la quinta. No, no, quinto está por ahora hasta la sexta, hasta la sexta, hasta la sexta ha caído Ibi. Uy, mira, 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 con Yosu, pelando la posición con Yosu. Uy, madre mía, cuidado por el interior, ya males más. Uy, no, pero ya terminó, ya terminó la carrera, ya terminó la carrera. Ya terminó y ya da igual ese accidente.